Liturgia de las horas, oración de la mañana, laudes, lunes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Igno. Eres la luz y siembras claridades. Abres los anchos cielos que sostienen, como un pilar los brazos de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, el alba apaga estrellas lejanísimas. La tierra se estremece de rocío. Mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total, día del día, el uno en todo, el trino todo en uno. Gloria a tu misteriosa teofanía. Amén. Salmo 83. Antífona. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura, hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa vale más que otros mil. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Cántico de Isaías Antífona Vengan, subamos al monte del Señor. Al final de los días, estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, subamos al monte del Señor. Salmo 95 Antífona Canten al Señor, bendigan su nombre. Canten al Señor un cántico nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayéndole ofrendas. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos. El Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo. Goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Lectura breve. Santiago capítulo 2. Responsorio breve. Bendito el Señor ahora y por siempre. Bendito el Señor ahora y por siempre. Sólo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito el Señor ahora y por siempre. Cántico evangélico. Antífona. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Preces. Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajaran con cordes para su gloria, y digámosle, haz, Señor, que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del Universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos, y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.